¡Ey, peña! Os cuento. Vamos con un poquito de actualidad. Bruselas aprueba la segunda fase del plan de recuperación y descarta los peajes en las autovías, como pidió el gobierno. No vamos a tener que echarle billetes por circular en las autovías en 2024. ¡Eso es! ¡Yuhuu! Y como no podía ser de otra manera, esto enfrenta a las dos Españas. Los de la izquierda le están diciendo a los de la derecha, veis, veis, como Beautiful, Jeque, Peter, no nos iba a hacer pagar por las autovías. Y los de la derecha le están diciendo a los de la izquierda, a ver, la propuesta estaba. De hecho, Bruselas lo que dice es que nos deja que en 2024 no paguemos porque los precios de los carburantes están a niveles de aceite de oliva. Ahora mismo hay narcotraficantes colombianos quitando de sus campos plantas de cocaína para poner olivos. Les sale más a cuenta. Pero vamos, que Bruselas ha desbloqueado los 94.000 millones de euros. Ahora mismo, Beautiful, Jeque, Peter, está borrado. Si necesitáis dinero, es el momento de pedirle. ¡Beautiful, que quiero la Play 5 para los reyes! ¿Quién fue ese nieto de Pedro Sánchez para recibir las estrenas? Bien, pues los nietos que tiene Pedro Sánchez, que ahora mismo tiene más nietos que Ruiz Mateos, son, por un lado, Sumar. Que insta al PSOE a cerrar un acuerdo para investir a Sánchez. Aún no cuenta con nuestros votos. Nos quieren hacer creer los de Sumar que no lo tienen arreglado con Pedro Sánchez. Nos tratan como mongues. ¿Sois mongues? Mietodos. Urcullo. Que le pide a Sánchez un acuerdo sólido porque va a necesitar todos los votos todo el tiempo. Todos los votos todo el tiempo. Va a ser una legislatura curiosa, Peña. El Sánchez va a estar más agobiado que un daltónico jugando al Twister. El resto de nietos que tiene Beautiful, Jeque, Peter, son todos catalanes. Le han crecido los nietos ahí en Cataluña. Esquerra Republicana y Junts pactan que solo investirán a Sánchez si fija las condiciones para un referéndum. A Sánchez ahora mismo tiene la Moncloa, los buzones de la Moncloa, petados de cartas. Sinceramente, Peña, yo creo que los independentistas han hecho esa jugada muy española y mucho española de Vamos a pedir incluso más de lo que queremos para que cuando luego nos den menos, que no es que sea menos, es lo que nosotros queremos, poder decirles Bueno, va, pero porque eres guapo. Es lo que nos llevan haciendo siempre los políticos. Os vamos a subir el IVA al 25%. Ah, ah, ah. Bueno, os lo dejamos solo en el 21. ¿Ves qué buena gente son? Solo al 21. Estaba diciendo el 16. Bueno, pero solo al 21. Bueno, pues esto es lo mismo, aunque Beautiful Heke Peter se ha puesto firme y ha dicho que no aliente la ruptura porque por ese camino no hay avance posible. Y ojo, Beautiful Heke Peter tiene la sartén por el mango. Así que desde mi punto de vista, esto se va a quedar en una amnistía ad hoc y algún bocetillo de, bueno, bueno, di algo, conversaciones, ya si eso lo vamos viendo. Vale, espero haberos sacado una sonrisa. ¡Fuerza! ¡Y a un... ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!